¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al espacio de información de entretenimiento de WIHU Televisión en esta ventana que abrimos cada tarde para contarles todo lo que sucede a nuestro alrededor de la mano de sus protagonistas gracias al trabajo de nuestros compañeros que siempre está a pie de calle. Vamos a arrancar este programa y vamos a hacer yéndonos hasta Isla Cristina, el pueblo solidario, un pueblo que siente lo que está ocurriendo en Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta que hay personas ucranianas residiendo en Isla Cristina, por lo que la pena, la catástrofe está aún más cerca porque podemos ver el sentimiento de los ucranianos muy de cerca, al margen de todo lo que ya nos está contando la televisión, al margen de que ya todo es un drama, al margen de que es una barbarie lo que está ocurriendo en Ucrania, pues escucharlo de cerca de personas que viven en Isla Cristina desde luego es algo que emociona, que conmueve y que hace que uno se sienta impotente ante esta situación y no poder hacer nada, aunque sí que es cierto que Isla Cristina bueno, pues se solidariza con el pueblo ucraniano, con este encuentro que ha tenido lugar en las puertas del ayuntamiento, donde también ha estado su alcalde, General Horta, saludamos a nuestra compañera Clara Sánchez, delante Clara. Buenas tardes Tomás, todos sabemos la situación tan difícil, tan catastrófica por la que está pasando Ucrania y desde aquí de Isla Cristina también queremos poner nuestro granito de arena, hoy aquí en el ayuntamiento de Isla Cristina hemos vivido un acto conmemorativo y de apoyo para todas las víctimas de esta guerra tan horrible que estamos viviendo. Tengo aquí conmigo a Ala, ciudadana de origen ucraniano, que actualmente está aquí con nosotros, es vecina nuestra, y bueno, queremos preguntarle cómo está viviendo esta situación. Difícil, estamos viviendo difícil, tanto por mi familia como por los amigos, conocidos y la gente en general, porque hay mucha gente que está pasando muy mal, yo conozco las ciudades, los pueblos, llevo aquí muchos años, pero intento ir todos los años para allá, cada verano estamos pasando ahí con los niños, y la verdad que estamos pasando regular. Claro, llevas muchos años aquí, pero obviamente, como bien está diciendo ella, sus familiares, sus amistades, sus orígenes son de allí, es una situación que no tiene descripción, nosotros no podemos ni imaginar el sentimiento que debéis tener desde aquí, desde España, ¿cómo has acogido esa ayuda? Estamos viendo que el resto del mundo está con vosotros. Sí, hay mucha gente que nos está apoyando, muchísimas gracias a la gente que está apoyando, que nos está ayudando, yo la verdad que no esperaba tanto apoyo, tanta ayuda. A los primeros estábamos un poco perdidos, pero hay muchas personas que tienen ganas de ayudar, y por lo menos estamos poniendo cada uno un granito de arena como aquel que dice, nosotros con lo que se pueda. Muchas gracias, Ala, no queremos tampoco agobiarte demasiado, muchas gracias por habernos atendido, y de verdad esperamos que esto acabe lo antes posible y que volváis a la normalidad lo antes posible. Muchas gracias, Ala, lo siento mucho. Bueno, no queremos agobiarla más, tengo aquí conmigo también a Genaro Horta, alcalde de Isla Cristina, que es el que ha llevado a cabo este acto que acabamos de vivir. Buenas tardes, Genaro, ¿qué tal? Buenas tardes, mal, ¿no? Estos son días muy complicados, y viendo, bueno, he escuchado a Ala, que muchas veces cuando vemos los problemas de lejos parece que no van con nosotros, pero en este caso tener gente también de Ucrania viviendo con nosotros, y sobre todo los medios de comunicación que se han hecho con esta noticia tan bárbara en pleno siglo XXI, pues creo que la solidaridad de Isla Cristina y del resto de España tiene que mostrarse, y así se está haciendo, ¿no? Lo que intentamos un poco es mostrar a toda la ciudadanía, con actos como este, con la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias, una realidad y un apoyo que tiene que ser manifiesto, no solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? Así que, bueno, pues triste, pero también contento por la muestra de solidaridad de todo el pueblo español, el pueblo de Isla Cristina en concreto, y, bueno, poniéndonos a disposición de ellas en este caso y de las Administraciones para que, en aquello que podamos ayudar desde Isla Cristina, pues ponerlo en marcha, ¿no? Este acto, como bien ha dicho Genaro, ha consistido en la lectura de un manifiesto y, además, unos minutos de silencio en honor a estas personas que están pasando por esta barbaridad, como bien dice, las personas que nos están viendo estarán pensando que cómo pueden ellos ayudar desde aquí, porque, como bien has dicho, lo vemos muy lejano, lo vemos, y realmente la mayoría estamos dispuestos a poner el granito de arena, como decía Ala. Sí, bueno, yo creo que la ayuda hay que articularla de manera, con mucho sentido. Ellos, que son los principales artífices y que son los que están mucho más cercanos porque conocen la problemática, tienen familiares allí, directamente saben qué tipo de producto, qué tipo de necesidades tienen y ya se han puesto contacto con algunas organizaciones humanitarias que son, ellos recogen aquí algunos de los productos y los llevan a Huelva, en este caso, para que los puedan transportar allí. Pero esto va muchísimo más allá, el problema no se acaba en una semana, por desgracia, entonces tenemos que articular las ayudas de tal manera que sean dosificadas y que sean las que realmente necesiten en cada momento. Nos hemos comprometido con ellas en hacer una mesa de trabajo donde podamos estar todas las asociaciones, ellas concretamente, el Ayuntamiento y la Cristina y toda aquella persona que quiera participar para que esas ayudas sean realmente las que se necesiten. Eso iría, digamos, en un primer paquete, pero estamos esperando la respuesta de las Administraciones para saber, para el acogimiento, para saber cómo podemos acoger a esas familias de una manera normalizada y regularizada. No basta exclusivamente con traerlos, sino con darles un futuro, porque es verdad que la ayuda humanitaria es lo prioritario, pero traer una familia aquí significa escolarizar, dar trabajo, dar vivienda, dar cobijo y eso tiene que estar normalizado por parte de todas las Administraciones, las que tengan competencia en materia de trabajo, en materia de vivienda, en materia de cualquier tipo, de educación, etc. Así que, bueno, esperemos que esto esté normalizado lo antes posible y que una vez que lo tengamos claro, pues a esas familias de Ayla Cristina que ya se han mostrado o han mostrado su predisposición a acoger a niños, a niñas o a familias al completo, pues que tengan en esta organización un punto de referencia donde poder hacer la solicitud y donde poder mostrar su solidaridad como ya lo están haciendo. La verdad es que sí, como bien has dicho, es un proceso largo, es un proceso que necesita su organización, su estructuración y su legalización. Ya me estás comentando, ya hay personas interesadas en estas acogidas, ya se ha visto la respuesta del pueblo. Particularmente a mí me han llegado tres familias, ayer la última, y bueno, pues el problema está en las diferentes problemáticas que puedan traer las personas que vienen de allí. Hay gente muy joven que necesita estar escolarizado, profesionales de la medicina incluso, o de cualquier otra, que también no solamente se trata de acogerlos, sino de intentar buscarles una forma de vida, un futuro, para que puedan desarrollar lo que están haciendo en Ucrania aquí. Y también hay personas que son enfermas y que necesitan una serie de cuidados, y que para ello también necesitamos que la seguridad social, pues sé que el ministerio en este caso está avanzando muchísimo en ello. Sé que están preparando todo un paquete de ayudas para que eso se dé lo antes posible. Y bueno, lo único que nos comentaban hoy en la reunión que hemos tenido por videoconferencia es que hay dos formas de ayudar ahora mismo. La primera es, por supuesto, ayudar a los ucranianos, mostrar nuestro apoyo incondicional y llevar toda la ayuda humanitaria que nos soliciten, humanitaria e incluso armamentística, como se está demostrando en este último tiempo, y después a nivel de solidaridad, de recoger a, perdón, eso a nivel de Ucrania, y el segundo mostrar nuestro total desacuerdo con la guerra y seguir insistiendo y presionando a Rusia, primero para que pare, y segundo, porque si no lo haces van a seguir llegando sanciones que al final creo que nos perjudican a todos, porque la economía es una economía mundial, por desgracia dependemos muchas veces del gas o del petróleo o del aluminio de este país, y al final nos vamos a ver prácticamente afectados todos, pero bueno, en definitiva, lo que se pretende ahora mismo es que el pueblo ucraniano sepa que estamos con ellos y que el pueblo ruso pare cuanto antes. Claro que sí, nosotros, como antes lo decíamos, en principio se ve algo lejano, pero que ya nos está afectando económicamente, solo tenemos que pasarnos por cualquier gasolinera y ya vemos esa subida de precios, pero como bien has dicho, al final lo económico no es lo más importante realmente, la prioridad ahora mismo es ayudar a este pueblo que son los que más afectados están. Esa es la verdadera prioridad, pero está claro que vamos a tener parones de sectores productivos como la pesca, como la agricultura, porque es imposible mantener los precios o tener una actividad que sea realmente económicamente sostenible. Y bueno, esto es una presión añadida, pero como bien decía, lo prioritario ahora mismo es la ayuda humanitaria, intentar que la guerra pare y que por lo menos darle solución a los problemas más inmediatos que tiene el pueblo ucraniano, que creo que es lo fundamental. Nosotros tenemos muchas capacidades de sufrimiento y sobre todo cuando los problemas no son tan cercanos, pero creo que, para muestro un botón, creo que el que haya sido valiente, se haya mostrado tal como es, y como se están sufriendo las cosas, tiene que hacer ver a la gente que no es un problema que podamos darle la espalda y que tenemos que apoyar de forma, vamos, sin fisuras. Y la Cristina es un pueblo solidario, lo demuestra siempre, y ojalá que, bueno, pues durante todo el tiempo que dure eso, está sin razón, pues estemos ahí apoyando con lo que podamos. Muchas gracias, Genaro, muchas gracias, Ala, también aquí habéis visto la realidad, lo que está pasando aquí en Isla Cristina, una muestra de estos vecinos aquí en España, hay muchas personas procedentes de Ucrania a las que podemos ayudar directamente, ya habéis visto como es un ejemplo ella, sus familiares, sus amigos están allí, lo están pasando mal, y nosotros, como bien ha dicho Genaro, estamos en un pueblo solidario, un pueblo que siempre lo demuestra y esta vez no va a ser menos, así que, Tomás, yo me despido desde aquí, ya los que nos estáis viendo, los que estéis interesados en ayudar, ya habéis oído a nuestro alcalde, que es la Cristina, pues como siempre va a mostrar ayuda en lo que sea posible, y esperamos pues que esta situación acabe cuanto antes. Muchísimas gracias compañera Clara Sánchez, también a Genaro Horta por atendernos, y a Ala por narrarnos esta situación que nos hace sentir lo que están sufriendo los ucranianos que residen en Isla Cristina, una lástima, una tragedia de la que todo el mundo nos solidarizamos. Y en Ayamonte, bueno, pues ha leído una declaración y la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias, que invita a la ciudadanía a sumarse a la campaña de ayuda urgente llevada a cabo por la FED para Ucrania, a través de la Diputación de Huelva y de la Asociación Huelva Red por la cooperación. Este ayuntamiento se suma a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que Ayamonte forma parte, para ofrecer nuestro apoyo y ayuda al pueblo ucraniano ante la brutal invasión del ejército ruso que ha desencadenado una guerra injusta y sin sentido que está causando la muerte de civiles, de inocentes y que está provocando el éxodo de un pueblo que vive con tremendo dolor esta enorme tragedia derivada de una guerra que es un auténtico atentado contra la democracia y la paz. Cuando creíamos empezar a vislumbrar un horizonte de esperanza tras la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, asistimos a un escenario dramático, a unos momentos de extrema gravedad ante una guerra que podría tener unas consecuencias aún más terribles que las que ya está teniendo este ataque unilateral que no admite justificación ninguna. Una barbarie que es indispensable frenar porque una guerra nunca debe ser una opción, porque una guerra solo trae drama y miseria. Quiero, en nombre de Ayamonte, de toda la corporación municipal, expresar nuestro apoyo al pueblo ucraniano pero también a todos los ciudadanos y ciudadanas rusos que muestran su rechazo e indignación por esta guerra y hacer constar el deseo de que cese la violencia y se establezca el diálogo para que este conflicto sea muy pronto un pasado que nunca podremos olvidar y confiar que impere la razón para que se restablezca la paz en Ucrania. Es momento de ser más solidarios que nunca. Por ello, desde la FEM, a través de organismos como la Diputación Provincial de Huelva o la Asociación Huelva en Red por la Cooperación que trabajan por una ayuda humanitaria coordinada, podemos sumarnos a la ayuda urgente que necesita el pueblo ucraniano que está dando una auténtica lección de patriotismo. La Mesa de Ayuda Humanitaria quiere facilitar la solidaridad de la provincia de Huelva ante esta guerra que presenta un escenario incomprensible en pleno siglo XXI ofreciendo un listado de entidades con larga experiencia en distintas áreas y con recursos humanos en el terreno como es Cáritas, Cruz Roja, UNICEF o el Comité Español de ACNUD. A través de estos colectivos se podrán canalizar la solidaridad de una población que está mostrando una empatía extraordinaria con los ucranianos y con las ucranianas. Es importante insistir en el agradecimiento a quienes ya han aportado ayuda y solicitar su apoyo a quienes aún no lo han hecho. Y es importante destacar a sí mismos que además de esas medicinas, mantas, ropa de abrigo, alimentos, etc. que se están aportando, es indispensable priorizar el apoyo económico, el de las administraciones y el de la ciudadanía, mucho más efectivo y coherente en una situación de conflicto y que permita salvar vidas y atender a las necesidades de las víctimas de estas sin razón. En las redes sociales del Ayuntamiento de Ayamonte publicaremos todos los canales y vías a los que puede recurrir la ciudadanía para hacer efectiva su solidaridad. Declaración institucional de la FEM condenando la agresión de la Federación Rusa-Ucrania Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ayamonte, en unión con la Federación Española de Municipios y Provincias, FEM, en representación de los gobiernos locales españoles y a través de la Junta de Portavoces, hace pública la siguiente declaración institucional. Uno, condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y todas las consecuencias de él derivadas. Estamos, en consecuencia, alineados con la comunidad internacional al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos desplegados en Ucrania. Dos, apoyamos firmemente a la población ucraniana, a la que trasladamos toda nuestra solidaridad y nuestro afecto. Hacemos extensivo este apoyo a lo más de 112.034.000 ucranianos que residen en nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas. Tres, nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho internacional vulnerado unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento central del orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales. Cuatro, respaldamos sin ningún género de duda cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la paz y la convivencia democrática y al respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Y cinco, nos ponemos a disposición del gobierno de España y de las diferentes administraciones con todos nuestros medios para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania que están abandonando su país. Porque Ucrania somos todo y todas. Bueno, pues ya saben, aquí tienen una forma de poder ayudar al pueblo ucraniano, esa ayuda que se realiza desde la Federación de Municipios Españoles, Huelva en Red, la Diputación Provincial de Huelva, bueno, pues desde donde se quiere canalizar toda la ayuda que se necesita el pueblo ucraniano para todas aquellas personas que estén interesadas en solidarizarse con las víctimas de esta catástrofe que nos deja la guerra. Continuamos en Ayamonte. Saludamos ahora a Marina Moreno. Adelante, Marina. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en The Jungle Lounge Bar, que se encuentra en la avenida Villarreal de Santo Antonio. Justo enfrente vemos el puerto deportivo, vemos todos los barcos y bueno, pues aquí la verdad que es una terraza muy agradable. Hay gente que está sentada pues tomándose una copa o tomándose un café y vamos a conocer su interior. Es un lugar en el que podemos también disfrutar de conciertos, de espectáculos, pero lo mejor es que hablemos con su propietario, que está por aquí. Hola, Falo. Muy buenas. Falo, ¿cuándo empezaste con la aventura de este local? Bueno, empezamos allá por el 2020, a principios del 2020. Estuvimos, lo cogimos en este caso el día 2 de enero del 2020 y preparamos un poquito el local, lo abrimos el día 28 de febrero. Miento, el día 21 de febrero lo abrimos y la verdad que, bueno, hemos tenido mucho éxito con la gente y tal, le gusta mucho lo que hacemos y nada, hemos tenido la mala suerte de haber entrado en el COVID y habernos comido todo ese marrón después de haber hecho la inversión tan importante que hicimos con el local. Y, pero nada, hemos, seguimos vivos y con fuerza para dar un poquito más al pueblo, ¿vale? ¿Cómo has podido sobrevivir en ese tiempo, Falo? Bueno, las maniobras que hemos tenido que hacer son, la verdad que un poquito difíciles de contar, pero bueno, desde vender mi coche para poder seguir abierto hasta, bueno, hasta hablar con los bancos y que te ayuden y que hagan un poquito la labor de bancos, en este caso, con una persona emprendedora y con una persona que quiere seguir adelante, que quiere trabajar y llevar a cabo su, digamos, su futuro con este local, en este caso. ¿Cuándo has empezado, bueno, cuándo lo abriste otra vez? No, yo no lo he cerrado nunca, lo hemos tenido abierto siempre. O sea, desde que abrimos en el 2020, el día 21 del 2020, tuvimos que cerrar los días 13 de marzo por el tema del confinamiento, que estuvimos todos los españoles confinados, ¿no? Y volvimos a abrir otra vez en mayo, que fue cuando, el 6 de mayo, si no recuerdo mal, que fue cuando en este caso nos volvieron a dejar salir de casa, ¿vale? Y nada, y hasta hoy hemos seguido abiertos, hasta hoy, con muchos baches en el camino, sufriendo un poquito, la verdad, sufriendo un poquito, pero con la ayuda de todos los hallamontinos y de todos nuestros clientes que nos siguen visitando y que les siguen gustando lo que hacemos, claro. Vamos a ir viendo el local, Falo, vamos a... Porque la verdad es que la decoración es muy bonita, tiene sus apartados. Sí, tenemos reservados, los reservados, tenemos tres reservados en el local. Ahora, próximamente, queremos hacer una ampliación del local, porque vamos a hacer la zona VIP arriba, ¿vale? Vamos a hacer la zona VIP arriba. Vamos a hacer una barra individual con un servicio VIP para 25 personas, ¿vale? Que tendrán consumo mínimo, en este caso, de unos 10 euros por cabeza. Y estamos que en el proyecto. Económicamente, evidentemente, ahora no podemos hacerlo, ¿vale? Porque estamos pasando por... Tratándonos de recuperar de esta pandemia. Pero dentro de muy poco podremos darle a nuestros clientes el servicio VIP con un camarero para darle servicio solo a ellos, ahí en la parte de arriba, ¿vale? Y, evidentemente, nuestros eventos, nuestras cositas, como seguimos haciendo, ¿vale? ¿Qué tipo de eventos hacéis? Vale, desde el... Hace poquito hicieron un videoclip en el local, desde videoclip como radios, que en este caso quieren venir a hacer fiestas privadas, en este caso en el local, hasta los conciertos que hacemos en este caso. Nosotros apostamos siempre mucho por la cultura musical, ¿vale? Y con un poquito de ayuda del ayuntamiento podríamos hacer incluso más, ¿vale? Incluso más. Pero que siempre apuesto por la cultura musical en el pueblo y traemos muchos grupos. Vienen grupos de Madrid, vienen grupos de Huelva, grupos de nuestro pueblo que hay que ayudar, que viven de ello y que necesitamos echarle un cable y que tengan sitio para poder exponer su música y poder delitarnos, en este caso, con esa música tan buena que hacemos los ayamontinos, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, estamos viendo que esto sería el escenario, ¿verdad? El escenario, sin más, este fin de semana, el sábado tenemos a una comparsa de aquí del pueblo, de Ayamonte, la comparsa del Fatiga, ¿vale? Es una comparsa muy importante del pueblo y, bueno, y tenemos aquí una actuación este sábado de ellos que vienen, en este caso, a colaborar con el local y nosotros agradecidos de ese apoyo y de esa ayuda que nos están dando los ayamontinos. Yo soy ayamontino y orgulloso de serlo, evidentemente. Eres ayamontino, pero has estado fuera, ¿verdad? ¿Dónde estuviste? Casi 20 años de mi vida, pues he estado entre República Dominicana, entre Natal, entre Brasil, entre... Estuve también un poquito por la zona de Francia y, sobre todo, en la zona de Canarias, ¿vale? Que es donde más tiempo estuve. Y nada, hasta el final de haber vuelto a mi tierra, en este caso, con mucha fuerza y con muchas ganas de darle a los ayamontinos lo que, en este caso, he podido descubrir yo fuera de aquí, ¿vale? Y, nada, y contento de hacerlo. La verdad que habrás descubierto mucho en esos lugares tan exóticos cócteles, porque una de tus especialidades son los cócteles. Sí, tuve el placer de llegar a ser, en este caso, juez degustador del Campeonato Nacional de Gin Tonic en el 2017. Como podéis ver en el cuadro, en el cuadro de la barra, ¿sabes? Estuve, en este caso, en el 2017 como juez degustador representando, en este caso, a mi tierra, ¿vale? A la zona de Andalucía y fue una experiencia genial donde aprendí muchísimas cosas y donde, evidentemente, pues he crecido, en este caso, dentro de mi rango, ¿vale? Te voy a decir una cosa que no lo teníamos preparado, pero sí me ha ocurrido. ¿Por qué no nos preparas algo? Bueno, ¿queréis algo? Venga. Prepáranos un cóctel que sea típico tuyo, que te veamos en la elaboración. Bueno, pues vamos a preparar un cóctel que hice para el pueblo, ¿vale? Que creé yo mismo para el pueblo, que se llama Atardecer en Ayamonte, ¿vale? Es un cóctel que lleva muchísima fruta natural, estamos trabajándolo con mango, estamos trabajándolo con melón, lleva también un toque de fruto rojo, naranjas y grosellas, ¿vale? Y, bueno, voy a prepararlo. Venga, vamos. Vamos a ver cómo Faló prepara ese cóctel Atardecer en Ayamonte. Hemos visto, pues, toda la decoración aquí. La verdad que mucha gente todavía dice la antigua topic, Faló, todavía dice la antigua topic. Sí, es súper... Porque el nombre se les queda... Te llaman de muchas formas. Sí, ya la gente va hablando un poquito más de lo que es la jungle y aquí en Ayamonte, sobre todo, todo el mundo le dice la jungla, ¿vale? Pero, bueno, me está costando quitarle la cabeza a la gente de que esto era la topic, porque la palabra sea dicha era la topic, ahora mismo en la jungla, ¿vale? Hemos cambiado todo para que la gente tenga una visión diferente a la que ya tenía, ¿vale? ¿Qué le has puesto de base? Mira, le hemos puesto un toquecito de frutos rojos, ¿vale? Esto es un puré 100% fruta natural, ¿vale? Y le hemos dado un toquecito de frutos rojos. A continuación vamos a llenar el vaso de hielo pilé, ¿vale? Para hacer el trabajo más fácil, ¿vale? Vamos a ver cómo es ese hielo. Hielo picado, imagino que será, ¿no, Faló? Dígame. Hielo picado. Hielo picado. En la jerga, en este caso de Bacernes y tal, le llamamos hielo pilé. Es su nombre, en este caso. El hielo pilé, ¿vale? Llenamos el vaso hasta arriba. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora mismo vamos a coctelear, ¿vale? Un poquito. Perfecto. Bueno. Le echamos un toquecito de ginebra. ¿Vale? A continuación vamos a trabajarlo con un poquito de mango, ¿vale? Un toquecito de mango. Que volvemos a, en este caso, a la marca que trabajamos nosotros, que se llama Oxifrid, que es una marca española, en este caso, a la cual me patrocina también en los eventos que yo hago fuera de mi local. ¿Vale? ¿Esos productos llevan alcohol, estos? Esto no. Esto es simplemente fruta natural batida, en este caso, con algunos conservantes, evidentemente. Y es, como pueden ver, tiene su pulpa, tiene todo. Es un producto muy natural, ¿vale? Muy, muy natural. Y aparte, una proporción de azúcar demasiado baja, ¿vale? O sea, muy baja, comparado con otros productos, en este caso, que trabajan en el mercado, digamos, de la coctelería. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir viendo. Me encanta cómo cogen las botellas. La verdad que te das muy... Haznos tuquitos con las botellas. Vamos a echarle un toquecito también de melón, como puedes ver, de la misma marca, ¿vale? Tenemos todos los sabores. Ok. A continuación, le metemos, en este caso, un segundito. Necesito buscarla. Vamos a ver cómo va quedando este cóctel que nos están preparando en The Jungle Lounge Bar, que se encuentra en la avenida Villarreal de Santo Antonio y que está, pues, justo al puerto deportivo. Y aquí, pues, se puede disfrutar, pues, tanto de un cóctel como de un café, una cerveza y, bueno, pues, del buen ambiente, la buena música. Aquí, la verdad que mucha gente, no solo los jóvenes. Aquí vienen muchos jóvenes, pero viene también gente de todas las edades para disfrutar de este local. Pues, vamos a ver cuándo llega Falo. Aquí tenemos algunos de los ingredientes que los va poniendo. Bueno, vamos allá. Vale. Perdonad la espera, pero ha sido de improviso todo. Ok. Ya tenemos. Este es el jugo de naranja. Vale. Y shake. Ok. El shake es muy importante, ¿verdad? El movimiento de la copterera y cómo mezclamos, en este caso, toda la combinación entera, ¿vale? Todos los productos que hemos metido en la Manhattan. Esta copterera se llama Manhattan, ¿ok? Y es la que más utilizamos nosotros aquí, ¿vale? Ok. A continuación, simplemente le vamos a poner un abanico. Hemos decantado con grosellas, ¿vale? Y le vamos a poner un abanico. Le voy a poner un adorno. Vale. Para darle un toque cítrico al cóctel, ¿ok? Y le metemos vuestras pajitas, ¿vale? Y ese cóctel está acabado. El atardecer le llamamos atardecer por lo que podéis ver ahí, ¿vale? El color, en este caso, que tiene la vetita que tiene el roja con el amarillo. Y este cóctel, conforme te lo vas tomando, va oscureciendo, ¿ok? Por eso se llama atardecer, ¿ok? Pues, Falo, invita a la gente a que venga aquí a la jungla. Claro. Que con ese nombre seguro que se van a quedar. Vamos allá. Os esperamos a todos aquí en la jungla. Como ya sabéis, vuestro local de confianza, ¿ok? Estamos haciendo cositas muy importantes para que cada vez nuestros clientes... Ya hemos metido, en este caso, las meriendas. En este caso, hemos metido muchas meriendas. Tenemos turcitos, tenemos cuatro panes diferentes para las meriendas. Y unos productos magníficos de aquí de la zona para darle a nuestros clientes la necesidad que ellos pidan, en este caso. ¿De qué hora a qué hora? Estamos abiertos ahora en invierno, estamos abiertos desde las cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde aproximadamente, hasta las tres los días de diario y hasta las cuatro los fines de semana, ¿vale? Todos los días. Todos los días, excepto los domingos y los lunes en invierno y en verano solo libraríamos un día, ¿vale? En verano estaríamos, en este caso, abiertos todos los días, menos un día, ¿ok? Seguirán librando los chicos dos días porque nosotros somos partidarios de que el contrato es de 40 horas semanales y queremos, en este caso, darle eso a nuestros trabajadores, ¿vale? Pues, Falo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y nada, y siempre seréis bienvenidos a mi casa, ¿vale? Bueno, pues, le damos las gracias a Falo y os invitamos a que conozcáis este lugar, que es The Jungle Lounge Bar, más conocido por la jungla. Pues, aquí despedimos esta conexión. Muchas gracias, compañera Marina Moreno. Vamos a volver contigo más adelante. Ahora nos vamos a ir a publicidad, pero antes, como siempre, déjenme darle un interesante consejo. La mejor manera de estar bien conectado con el mundo a buen precio es contratando WIHU, el operador local, el más cercano, el que les ofrece servicio de televisión, internet y telefonía móvil y fija. ¿Qué tienen que hacer para conocer las tarifas, las ofertas, la que más se ajusta a su bolsillo? Pues, es muy fácil, llamar al 959-833-0000, entrar en wihu.es o acercarse a su tienda más cercana para recibir una atención personalizada. Nos vamos a publicidad y enseguida continuamos aquí en WIHU TV, porque continuamos poniéndoles al día. En Euro Alquileres nos dedicamos a la venta y alquiler de inmuebles. Euro Alquileres, gestión inmobiliaria, le ayuda a vender su propiedad y le tramita toda la documentación para culminar la venta de forma cómoda y satisfactoria. Si usted desea vender su casa, Euro Alquileres le promociona al comprador. Numerosos demandantes de vivienda del norte y centro de Europa desean residir en nuestra zona. Trabajamos en los municipios de Isla Cristina y Ayamonte. Puede contactar con nosotros llamando al 686-7147-35 y le informaremos sin compromiso. Si desea atención personal, puede acudir a nuestra agencia situada en la calle Armada Española 1 de Isla Cristina. Somos Euro Alquileres, su agencia inmobiliaria de confianza en Ayamonte e Isla Cristina. Euro Alquileres, 20 y alquiler de viviendas, garajes, locales comerciales, casas de campo y naves industriales. ¿Necesitas pintura o productos relacionados con ferretería, droguería, decoración o bricolaje? Tu lugar es Ecopinturas, la tienda de los carteras. Tenemos una amplia gama de pinturas de todo tipo, además de otros productos como herramientas, productos antihumedad, barnices, productos de limpieza, impermeabilizantes… Contamos con servicio de aplicación en fachadas e interiores. Tenemos más de 40 años de experiencia. No lo dudes y acércate a nuestra tienda en calle Lidios número 42 de Isla Cristina o llámanos al 661-0159-24 y te ofrecemos presupuesto sin compromiso. Si deseas disfrutar del mejor sabor de Isla Cristina sin salir de casa, entra ya en pescaderiaonlinecostaluz.es Te ofrecemos todo tipo de pescados y mariscos con la mayor comodidad. Trabajamos con la máxima calidad para que saborees los mejores productos procedentes de la lonja de Isla Cristina. Somos la primera empresa del sector especialista en la venta a través de internet. Ahora puedes pedir lo que necesites, desde donde quieras y cuando quieras. Entra ya en pescaderiaonlinecostaluz.es y mira todos los productos que te ofrecemos para envío a domicilio. Ah, y puedes pedirlo desde cualquier parte de la península. Todos nuestros productos cuentan con la denominación de origen de Isla Cristina, directamente desde nuestra loja, la más importante de Andalucía. El comer bien y a buen precio en Isla Cristina tiene nombre. Bar Casa Pedro. Disfruta de nuestras exquisitas tapas y saborea nuestros platos tradicionales. Contamos con una amplia terraza para que disfrutes de un buen desayuno, almuerzo, cena al aire libre. Visítanos y conoce nuestra variedad de productos con los que hacer disfrutar al paladar. Estamos en Avenida Blas Infante 91, Isla Cristina. Bar Casa Pedro. Donde te sentirás como en casa. Si quieres un taller de calidad y de confianza en Isla Cristina, tienes que venir a Taller Sergio Santos. Aquí le ofrecemos presupuesto, calidad en el servicio y confianza. Tu coche estará en buenas manos para cualquier tipo de arreglo o revisiones. Ven y conoce nuestros servicios. Te atenderemos en Avenida Blas Infante 97 de Isla Cristina. Con tu coche no te la juegues y ven a tu taller de confianza. Servicio de taller Sergio Santos. Bueno, volvemos de publicidad. Seguimos en este espacio de información y entretenimiento de Google Televisión en el canal local de Ayamonte, Isla Cristina. Y vamos a saludar de nuevo a nuestra compañera Marina Moreno que se encuentra en Ayamonte. Marina, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos en The Jungle Lounge Bar, más conocido por la jungla. Y en este lugar vamos a conocer un poco mejor a Esteban Gómez, que él es cantante. Y la verdad que nos ha dejado muy sorprendidos, sobre todo estas Navidades, con un villancico que lanzó por las redes sociales y que también nos cantó aquí en Wiju Televisión. Pero ahora me ha sorprendido con un tema que va dedicado a las abuelas y a las personas que han fallecido. Y que la verdad que me resultó muy emotivo y nos lo va a cantar dentro de un instante. Pero vamos a hablar primero con él. Hola, ¿qué tal, Esteban? Hola, aquí estamos. Cuéntame, ¿qué tal te está resultando esto de hacerte famoso por las redes? Pues sí, es verdad que está yendo muy rápido, no me lo esperaba. Empecé hace un año así, pero cuando empecé me escuchaban mis amigos. Y pues es verdad que está subiendo bastante rápido y me gusta. Porque me gusta que lo que yo quiero expresar, la gente lo escuche. Y a la gente le gusta, que es lo más importante, que lo que yo quiero expresar la gente pueda entenderlo. ¿Qué te han dicho, qué comentarios te han hecho con respecto a este último tema que has sacado de la abuela? Pues no lo he grabado, no he estado subiendo a las redes sociales. Sí es verdad que lo tengo en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, no lo tengo en YouTube, en mi cuenta profesional. Entonces la han visto mis conocidos y a lo mejor mis conocidos lo han compartido. Es verdad que mucha gente lo ha podido llegar a ver. Y me han dicho que es una de las mejores cosas que he sacado. Sí es verdad que hay una amiga muy de confianza, que me ha felicitado muchísimo. Que me ha dicho, oye Esteban, pues estoy muy orgullosa de ti. Es una canción que ha parecido a la gente, la ha gustado bastante. No sé si tiene la repercusión que puede tener la de Navidad, pero sí es verdad que a la gente le ha gustado y me gusta que le gusten. ¿La letra la has compuesto tú? Sí, sí, todas las letras de todas mis canciones las compongo yo. Y nada, cuando tengo un tiempo me pongo a escribirla y yo creo que ha quedado bastante bien. Te llamas Arias. Ese es tu nombre el que utilizas como artista, ¿no? Sí, sí, es mi nombre artístico. Me lo puse hace, bueno, cuando empecé. Y pues es verdad que hoy en día bastante gente me llama por ese nombre en vez de por mi nombre verdadero. Te llaman ya Arias. Bueno, pues eso ya te lo vas creyendo, ¿no? Y dices, pues esto es que puedo seguir para adelante, ¿no? A mí me hace mucha ilusión que me llamen así. Hay mucha gente que no se sabe ni mi nombre real. Gente que solamente me conoce por mi música y me llama Arias. Y a mí me hace ilusión. Incluso pues si queremos ver alguno de tus trabajos podemos poner en YouTube Arias, ¿verdad? Claro. Como tengo poca repercusión por ahora, si buscas Arias a lo mejor no te sale. Pero si buscas Arias, la moda, o Arias, Fast Christmas, o Arias, Rey Midas, que son nombres de mis canciones más recientes, seguro que te sale la primera. Y este tema que has elegido, la abuela, ¿cómo te inspiraste? ¿Qué es lo que a ti te movió? Pues mira, yo tengo una abuela que tiene Alzheimer y otra abuela que no está. Y sí es verdad que cuando yo empecé, que nadie me conocía, que yo hice esto por gusto simplemente, muchas veces a lo largo de mi carrera musical he intentado escribir cosas sobre mis abuelas y nunca me ha convencido, nunca he llegado más allá. Pero un día, después de la de Navidad, dije a estas alturas que ya la gente sabe lo que hago, que ya la gente le gusta, creo que ya va siendo hora de hacerlo de verdad y que la gente sepa lo que yo siento por esa gente. Aparte que yo sé que hay mucha gente que pasa por lo mismo o que tiene familiares parecidos o con problemas parecidos y yo sé que a mucha gente le puede llegar igual que me llega a mí. La verdad que yo cuando lo escuché, porque me lo mandaste por WhatsApp, lo escuché y me emocioné muchísimo. Es que es una letra que te llega directamente al corazón. Eso intenté, el día que la canté, porque la primera vez que la canté la canté en directo, porque de vez en cuando mi grupo de amigos invitamos gente, como que programamos una especie de concierto y va gentecita a lugares que nosotros decimos por redes y decimos, oye, irse a tal lugar que tal hora hay un concierto de Arias y VGC, por ejemplo, que es el que está conmigo en el Bellancico. La gente viene y ahí fue donde canté por primera vez la canción de mi abuela. Y es verdad que hay mucha gente que lloró ese día. Y a mí me gusta ver cómo a la gente le llega de verdad lo que yo escribo. La verdad es que sí, pues vamos a ver, vamos a decir por aquí, vamos a acercarnos para que nos pongan la canción en YouTube. ¡Hola! ¿Nos puedes poner el YouTube para la entrevista? Pues te dejamos el micrófono. Esto va por ti, abuela. Y por toda esa gente. La gente se piensa que es fácil de soportar. Tengo problemas, pero no me van mal. No me voy a quejar, pero admito que a veces duele que no me puedas recordar. No me acuerdo de cómo era antes, hace cuánto tiempo, cuántos años. A veces siento que ya no me quieres. ¿Cómo se puede querer a un extraño cuando sonríes? Nunca entendiste por qué, pero me encanta. Ya no sé cómo puedo cuidarte, ahora ves la vida tan distinta. Y quisiera saber esos ojos que esconden. Y quisiera saber esa mente que guarda. Si tus ojos ya no me miran, y si tu boca ya no me responde. He guardado mis recuerdos en el mismo lugar donde los tuyos se esconden. Sé que no querías que llorase, pero al final todos somos humanos. Nos quedamos con lo bueno, y aprendemos de lo malo. Perdóname si nunca fui lo suficientemente fuerte para verte así. Yo te perdono, porque las cosas más bellas a veces te hacen sufrir. He aprendido demasiado, pero me queda demasiado por aprender. Esta vida terminó, pero en la próxima nos volveremos a ver. Perdóname si nunca fui lo suficientemente fuerte para verte así. Yo te perdono, porque las cosas más bellas a veces te hacen sufrir. He aprendido demasiado, pero me queda demasiado por aprender. Esta vida terminó, pero en la próxima nos volveremos a ver. Siempre fuiste esa persona que necesitamos a veces La noche se me hizo larga, pero merece la pena si luego amanece Que en este lago ya no quedan peces Que vas a ver como tu niño crece y se convierte en lo que se merece Tú me enseñaste que el dinero nunca cura la avaricia del mundo Que solo hay una dirección cuando estás en lo profundo Que no me importe lo que diga la gente Y que nunca será malo ser diferente Yo espero que sepa el mundo entero Nunca te eché de más y por eso ahora te echo tanto de menos Te quiero, no hay nada más sincero Si desde que te fuiste se hizo más bonito el cielo Perdóname si nunca fui lo suficientemente fuerte para verte así Yo te perdono porque las cosas más bellas a veces te hacen sufrir He aprendido demasiado, pero me queda demasiado por aprender Esta vida terminó, pero la próxima no volveremos a ver Perdóname si nunca fui lo suficientemente fuerte para verte así Yo te perdono porque las cosas más bellas a veces nos hacen sufrir He aprendido demasiado, pero me queda demasiado por aprender Esta vida terminó, pero la próxima no volveremos a ver Gracias Muchas gracias A ti Genial Esteban La verdad que me vuelves a emocionar Porque es que dices muchas cosas Que con la edad que tienes Porque tú me dijiste Es que tú no llegas ni a 18 años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 15 y en nada cumplo 16 Es que te vemos Te vemos un hombre Y todavía eres casi, bueno, un niño, ¿no? Porque Tengo poca edad y con lo que hago yo me siento orgulloso de lo que hago No puedo decir otra cosa Está bien lo que escribo, me gusta y por eso sigo Para que cuando sea mayor, pues escriba mejor todavía ¿Qué te gusta? ¿Qué estilo te gusta? Yo empecé con el rap Y le tengo mucho cariño al rap Es algo que es verdad que el rap se considera malo Que hay mucha gente que puede verlo Como el tabú del rap Es de gente que no llega a nada El rap es de gente que vive en la calle Pero el rap es una de las canciones De los estilos de música Que no es tanta melodía Porque el rap no es la música El rap es la letra La gente no se para escucharla Y como la canción que he escrito ahora Si tú te paras a escuchar la letra Tiene muchos mensajes Y el rap mueve mucho eso Diría que mi favorito es el rap Porque le tengo más cariño Yo empecé con eso Hago de todos los estilos de música Tú me pides que yo haga uno Yo lo hago Porque me muevo muy bien en eso Pero el rap es lo que a mí me cautiva Además que el rap es un poco Como los poetas Que antes interpretaban sus poemas Pero añadiendolo con música Y con un toque diferente Pero son poemas Compuestos por personas como tú Que eres un poeta Gracias Exactamente No podrías haberlo dicho mejor El rap es poesía Es poesía en su mayor esplendor Si con música más animal También puede ser rap más tranquilo Pero es poesía en sí Igual que un poeta Cuando lo pasa a obra teatral Pues lo mismo El rap es poesía con música Pues Esteban Vamos a seguir tus progresos Porque la verdad Que me interesa bastante verte Sobre todo Con la edad que tienes Y esas ganas que tienes Seguiremos Haciéndote entrevistas Y que nos sigas cantando Si quieres lanzarle un mensaje A los jóvenes que nos están viendo Para que te sigan Pues mira Por Youtube Ya dije Cuáles mis redes sociales Para que me busquen por Youtube Ahora por Instagram Esteban GMR Todos juntos Y ahí me pueden encontrar por Instagram Que cuando subo una canción O lo que sea Por Instagram lo aviso antes Para que la gente esté atenta Y pueda verlo Y eso Que sigan escuchándome Y contra más me escuchen Pues mejor voy a hacerlo Pues genial Pues muchas gracias A ti igualmente Por este momento Pues nada Despedimos a Esteban Aquí en The Jungle Launch Bar La jungla Que apoya bastante A los músicos De aquí de Ayamonte Y gente que viene también de fuera Pues aquí despedimos Esta conexión Muchas gracias compañera Marina Moreno Y gracias a ustedes también Por su atención Hasta aquí nuestro programa Volvemos mañana A la misma hora Sean felices Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina